Un nuevo video para el canal, que es otra vez acá, en DORS, otra vez, y cosas, y cosas, y estamos grabando otra vez, y cosas, y lo vamos a meter en el ascensor, que es acá, te quedas hasta afuera por si lo tuve, porque eres ambecuundo. Bueno dale, estamos acá. MAMO Ah bueno. Dale, vamos a consultar, dale, vamos a entrar. Y a abrir todos los cajones, a ver si hay una llave. Una llave. Dale, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 boludo. Dale, vamos, 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 vamos. En ese momento. Ah, pensé que no estaba grabando Y ahí Uh, déjame de espantar, bicho del orto No, alombrame Alombrame, hijo de puta La concha de tu madre La puta Dale, dale, dale Dale, vamos a cosa Está oscuro, pero no pasa nada Dale, yo busco la llave Uh, estos cofes a mí me encantan Que tienen un encendedor Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Para, para, va Ahí tengo la llave Ay, la puta madre La puta madre La puta madre Ya apareció el sujeto este, amigo No, no sabía que Que coso No sabía que si Se murió, amigo Ya tenía la llave Ya tenía la llave, amigo Ya me la aportó Si no te cagas, piña Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale la puta madre Que te parió Dale, amigo Alumbra 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 Amigo, se me está trabando De la concha ¿Viene el grum? No, no viene No viene, no viene No viene No viene No viene Se abre esta puerta ¿Viene? ¿Viene? ¿Viene, puta? No, no viene No viene Ahí Salí Salí La concha de tu madre Ahí viene Ahí viene Ahí vino Ahí vino Ahí vino Al vino Ahí vino Pensé que no se murió ¿Y por qué no se muere El sujeto este El que tiene el cuerno Y tiene un bicho En su hombro Dale, vamos Vamos, vamos Dale Dale, amigo Dale, dale Dale Vamos, vamos 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 Rápido 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 Esto se acaba La parte Soy un pelotudo Deje de grabar Y soy un Un pendejo Del orto Amigo Un pendejo Del orto Soy Rápido